Música Yo he entrado como auxiliar de biblioteca, o sea, para entregar los libros, todo eso, pero en realidad toda mi vida he hecho catalogación y clasificación de libros. Alinda, ¿qué tal? Ando buscando un libro. Eh, mire esa foto, mire ese señor que está ahí, ese de barba. Sí, y la que atiende soy yo. No, yo los conozco como de gobernación, uno de los pocos que andaba de barba, ¿se acuerda? Yo tenía barba, en esa época no se podía andar de barba dentro de la universidad. Yo egresé como técnico en hidrología subterránea y sentí un alivio tremendo de haber logrado una de las cosas que más quería, ser profesional universitario. Y, oh, jeje, hermoso, este libro, bueno, este libro tiene su historia. La currícula de mi carrera de técnico en hidrología subterránea es este libro. Los primeros tiempos utilicé mucho la biblioteca de la universidad, porque este libro que tengo aquí, es un libro de edición español, no se conseguía en Argentina. Bueno, si yo no hubiera tenido la biblioteca, no hubiera podido estudiar, no hubiera podido comprarme un libro. Entonces la biblioteca era fundamental. En la biblioteca era extraordinaria como la relación que había, no docente y alumnos, porque no éramos tantos. No solamente era el libro, sino el prestarle mucha atención a lo que ellos demandaban. Y sin pensar hacíamos una tarea docente, sobre todo en aquellas épocas donde había un diálogo constante con los alumnos. No había internet, sobre todo en los años 80. Era muy limitado para algunos, así que nos manejábamos con las enciclopedias clásicas. Biblioteca convocaba mucho, no sé por qué, porque el silencio, porque era un lugar muy ameno. Han nacido aquí muchas instituciones, si se quiere, las primeras reuniones gremiales. Así nació la Mutual. La Biblioteca Central fue siempre algo muy querido, muy respetado y muy ameno para los alumnos. La historia de la biblioteca cuenta muchas cosas, muchas. Hemos vivido intensamente cada momento, cada circunstancia. Para mí es un placer, toda la vida ha sido un placer estar aquí en mi lugar. Todos los que en aquel momento hemos sido estudiantes hemos empezado o no hemos venido a sentar muchas veces a la biblioteca. Que cuenta la biblioteca, pero contaba una barbaridad. Era tremendamente, pero tremendamente importante. Desde la biblioteca. Desde la biblioteca. Hasta la approximately 50 años.